¡Alba! 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 La gana con tomado. Ahí está mucho... ¡Cuidado! ¡Titani! ¡Titani está ahí! ¡Es una de las top! El perro. Intenso. ¿Más? Te digo tres. Intenso, divertido. ¿Qué más te puedo decir? ¿Amable? ¿Puedo ser lo mismo? Sí. No sé, cuido mucho de los míos. A veces me cuesta admitir los errores. Hay muchos, ¿no? Pero... Te quedas cuando... Con 16 años debute en segunda vez con Linares. Y si me permite meter otro, pues cuando debute en segunda. Como todo futbolista llegar a primera, ¿no? Pues cuidado, ¿eh? Porque... Fue esta difícil la cosa. Me hubiera dedicado... No sé. A buscar trabajo de donde sea. Porque... De estudio voy chungo, entonces... A lo que fuese. No sé. Ídolo. Zidane. Soy del Madrid, pero... Yo creo que Messi estaba un escalón por encima de... De todo el mundo. Pues las dos que te he dicho es... La del debut de... Con el Linares y... Y... Y la de... Y la de segunda del Miranda. Pues las dos que te he dicho es... La del debut de... Veo que va bien la cosa y... 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 Ese partido... El partido anterior hice algo. Lo intento... Lo intento... Repetir. Intento llevar una... Una rutina. Mi mayor afición. Pues... Sería dedicarme a la familia y... Y... Y sí... A mis niños... A mi mujer y... Un poco más. Y... Pues te diría... A una isla desierta... Que no... Que no me moleste nadie. Que esté yo... Mi mujer y mis niños. Pues... A mi familia... A mi mujer... A... Y a mis... Y a mis niños. Y... A mi mujer... Y... Al Pacete... Me gusta. La gente... Súper... Súper acogedora y... Y... Yo creo que... Que es una ciudad donde... Donde aconsejaría... Que viniera gente porque... Se vive muy bien. ¡Suscríbete al canal!